que habló que el próximo gobierno será multicolor. Quiero saludar y retribuirle el saludo a Daniel Martínez, al candidato del Frente Amplio, con el cual vamos a competir el 24 de noviembre. Quiero especialmente, especialmente, tener palabras de futuros acuerdos, de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad. El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional, que es sustancialmente distinto. Quiero entonces, agradecer especialmente, la intención de avanzar en este acuerdo multicolor, en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado. A Guido Manini y a Cabildo Abierto. A Guido Manini y a Cabildo Abierto. A Edgardo Novi, que al Partido de la Gente. Y a Pablo Mieres y al Partido Independiente. Y allí, por último, veíamos el agradecimiento y el saludo a quienes salieron a apoyarlo y a participar de esta coalición. Y vamos a ver cómo se prepara este mes de campaña, cómo se trabaja en esos programas para poder coordinarlos. Y estamos con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Buenos días, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, veníamos hablando hoy con Mónica Zavier, también con Mariana Pomies, un mes que va a ser de muchísimo trabajo. ¿Cuál va a ser la estrategia política? En primer lugar, festejar a las encuestadoras o saludarlas, porque en realidad anduvieron muy bien con la proyección, ¿no? Era difícil, incluso con mucha gente que no decía que iba a votar. Hasta los bocas de urna tuvimos ese problema. Y sin embargo, hubo una proyección bastante ajustada a la realidad. En segundo lugar, yo creo que se abre una oportunidad. Ayer, más que un festejo, lo que hicimos fue celebramos una oportunidad de una nueva mayoría que hay en Uruguay. Esto no hay duda, que hay una nueva mayoría que quiere el cambio en Uruguay. Y así lo vamos a plantear, y así lo vamos a plantear en el balotaje. Si algo está claro, que hay una nueva mayoría que quiere cambiar en el Uruguay. O sea, quiere cambiar el gobierno. Vamos a tener a Daniel Martínez como el candidato de la continuidad. Un candidato aislado, no ha generado, no ha construido, no ha sembrado acuerdos con nadie. A la vista está lo que pasó en el día de ayer. Y además, en un Frente Amplio, a mi juicio, mucho más radicalizado que en los últimos 15 años, donde se fueron los contrapesos. Yo estaba escuchando los porcentajes de los sectores más radicales del Frente Amplio, y la verdad que tiene una impronta muy fuerte sobre el nuevo Frente Amplio, que se formó en la elección de ayer. Y del otro lado, hay una coalición, o por lo menos estamos construyendo una coalición de gobierno, y va a empezar Luis a generarla, más allá de las llamadas de ayer y más allá de los acuerdos que se generen. Luis viene insistiendo, ustedes recordarán, desde el 30 de junio, el día de interna, en el estrado del Partido Nacional, donde Luis suelda el Partido Nacional, anuncia a Beatriz como compañera de fórmula, todos los precandidatos en el estrado, habla de un programa único del partido, y ya le empieza a hablar a los demás partidos de la oposición, diciendo que va a buscar las coincidencias en los programas de gobierno, y recorrió el país con el programa Lo Que Nos Une, que es el programa nuestro, el programa del Partido Nacional Único de Gobierno, y con los cuatro programas de los partidos de la oposición, con el del Partido Colorado, con el de Cabello Abierto, con el del Partido de la Gente, y con el del Partido Independiente, y están todas marcadas, todas las coincidencias en diferentes temas. Bueno, sobre eso se va a trabajar en esta semana, me imagino que se trabajara sobre un documento escrito, con los acuerdos con cada uno de los partidos, es un tema obviamente muy reciente, pero seguramente Luis y la fórmula se reúna con cada uno de los partidos, que ayer ya anunciaron la intención de apoyar a la fórmula Luis y Beatriz, Luis Lacalle, Pueba y Beatriz Argimon, para la segunda vuelta, me refiero hasta a cuatro partidos que mencioné. En este acuerdo, en este mes, está bien que se van a surgir las coincidencias, pero existen diferencias también, y probablemente el Frente... Capaz que en esta semana, ¿no? Bueno, capaz que en esta semana. Seguramente en esta semana. Mónica Zavier decía recién que el Frente va a apuntar mucho a que las coaliciones históricamente se rompen. Entonces, vos le vas a prometer a la gente un gobierno que en algún momento se va a dividir, y eso puede no ser lo mejor. A ver, lo que pasa que ayer la gente, a mi juicio, le ha dado una cosa muy importante que es querer cambiar, y esa señal la tenemos que escuchar, querer cambiar el gobierno, no quieren la continuidad, quieren cambiar. Y además pasó otra cosa más, hoy podemos exhibir, en función de lo que ayer se manifestaba de apoyos de los cuatro partidos que mencioné, Talvi, el Partido Colorado, Mieres, el Partido Independiente, Manini, el Cabildo Abierto, Inovic, el Partido de la Gente, una voluntad de generar una mayoría parlamentaria que podemos exhibir de este lado. Me parece que es muy importante, porque le da, ¿sabes lo que le da? Mucha solidez y mucha estabilidad, cosa que no puede exhibir el Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio pierde un activo que tuvo la elección pasada. A ver, recordemos la elección pasada, el Frente Amplio fue un balotage, y parte de lo que exhibiera, nosotros somos la garantía que tenemos una mayoría parlamentaria y podemos gobernar. Bueno, nosotros vamos a generar los acuerdos con las líneas, claro, que vamos a hacer en materia de inseguridad, en materia de educación, en materia de política internacional, bueno, y con una mayoría parlamentaria que lo respalde y, obviamente, su correlato en el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo va a estar representado ese acuerdo? Yo creo que es un tema esta semana, hoy de tarde no se vamos a estar reuniendo el grupo que habitualmente se reúne, pero seguramente Luis y Beatriz se van a reunir con cada uno de los cuatro partidos que ayer manifestaron el apoyo. Y seguramente estoy convencido, mirá, esto se lo hubiéramos preguntado a Mariana, pero estoy convencido que va a ir más allá de estos cuatro partidos. No solo cada uno va a ir a involucrar, no al candidato al partido, en un proceso de cambio, porque ayer lo más importante fue eso, es cambiar, sino muchos uruguayos que quizás votaron a Daniel Martínez y lo prefieren en garantía, seguridad, estabilidad. Y bueno, también vamos a pedirle la oportunidad. Martínez, eso hincapié en que el acuerdo de la oposición es un acuerdo entre cuatro paredes, que va a haber un reparto de cargos, frente a lo que es el programa del Frente. El Frente no tiene mayoría propia, no la tiene, ayer quedó claro que no la tiene. Del otro lado hay por lo menos, los datos de anoche eran por lo menos 17 senadores, 55 diputados, solo entre los partidos que mencioné, es verdad, más la vicepresidenta, sea un senador más. En una coalición que va a ser transparente, lo que nosotros queremos hacer, está en el programa de gobierno, lo que además quieren hacer también, y los documentos que acordemos, la gente lo va a conocer, porque me parece que en esto, cuando queremos cambiar, tenemos que decirle a la gente, no solo que tenemos la mayoría para hacerlo, sino el rumbo hacia donde vamos a cambiar. El Frente Amplio dice que tiene un programa oculto. Y esto obviamente tiene mucho que ver con hacerlo a corazón abierto, que la gente conozca claro en materia de inseguridad qué vamos a hacer y en materia de educación qué vamos a hacer. Bien, y sobre las leyes de urgencia, dicen que tienen un programa oculto. Acá se aplica casi como el tema de psicología inversa, ¿no? Lo decía antes de la elección. Empiezan a hablar de la ley de urgente consideración y ya venían asumiendo que iba a haber una alternancia y un cambio, porque estaban discutiendo ya el contenido. Mirá, la ley de urgente consideración es una ley que no está cerrada, que es constitucional, artículo 168, numeral 7 de la Constitución, se usó muchas veces después de la dictadura hacia acá, en la recuperación democrática, el Frente Amplio la usó muchas veces. Es una ley muy particular que tiene sólo dos restricciones, no puede tener normas presupuestales y no puede tener normas que tengan una mayoría especial, necesita mayoría especial, o sea, por ejemplo, la creación de un ente autónomo, son las únicas dos restricciones que tiene. Y tiene un plazo de 45 días en cada Cámara, que es el mismo plazo que tiene un presupuesto de una rendición de cuenta que termina siendo una ley de urgencia con normas presupuestales. Y pasa que en los presupuestos y en la rendición de cuenta, no sólo van temas presupuestales, sino una cantidad de normas adicionales. Tiene el mismo plazo. A ver, en el 2010 creo que el presupuesto tuvo 800 artículos, y tuvimos 45 días en cada Cámara. Nosotros vamos trabajando y vamos poniendo en una especie de carpeta todos los temas que para nosotros son urgentes y que deberíamos aprovechar los primeros 100 días de la actividad parlamentaria, que son días que generalmente no hay mucha producción parlamentaria porque en realidad se entalena en convenciones, se empieza a procesar proyectos de ley, o sea, hay pocos proyectos para apoyar, aprovechar eso para votar una ley que tenga una cantidad de artículos, no sé cuántos, porque además seguramente sea fruto necesariamente de un gobierno de coalición. Nosotros no podemos decirle al gobierno de coalición, a nuestros socios, esta es la ley de urgencias, no, no, esto es lo que proponemos, vamos a enriquecer con propuestas adicionales y que van a estar bien claritos para la gente, que van a tener temas diferentes, sí, van a tener, a ver, legítima defensa presunta para el policía, es un tema que ya Luis avanzó, que dijo que lo quiere poner. Derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera también, son temas que nosotros entendemos que es urgente para la gente. Después vendrán otras leyes, no se agota el gobierno en eso, vendrán otras leyes y después viene en agosto la discusión de lo que para mí es el eje de la administración que empieza a regir el primer año, el primero de enero del año siguiente, porque recordemos que el primer año de gobierno uno gobierna con el presupuesto del gobierno anterior, que es la ley de presupuesto de la futura administración. Bien, Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!